¿Qué tal demonios? Hoy estamos con un viejo amigo del canal alguien que estuvo con nosotros hace ya casi un año él es de la provincia de Mendoza, Luis Emilio Anino y hoy lo invité al canal para hablar de la noticia que hace algunos días tuvo mucha pero mucha trascendencia mediática, salió por todos lados el Pentágono y su investigación de los OVNIs una noticia que estuvo circulando que como le decía Luis, cada vez que aparece una noticia así muy mediática espero unos días que se calme todo y después recién ahí, si la noticia lo merita, hacer algún video al respecto y esto es lo que pasó ahora con el Pentágono, o sea, dejé que pasar algunos días y ahora lo convoqué a Luisito para hablar un poco sobre esa noticia a ver qué es realmente lo que salió en la prensa qué significa realmente esa noticia y bueno, para eso está hoy Luisito para explicarnos Luis, muchísimas, pero muchísimas gracias como siempre digo por tu tiempo, por tu muy buena predisposición y bueno Luisito, ¿qué fue lo que pasó con esa noticia que estuvo circulando hace una semana y que fue tapa de muchos diarios del mundo? Hola Carlos, ¿cómo te va? Gracias por la invitación y bueno, un gusto nuevamente participar de tu canal que por suerte tanta gente ve y sigue y realmente sé que tiene muy buena repercusión así que bueno, felicitaciones y adelante bueno, primero que nada la noticia sorprendió mucho por la forma que fue publicada porque se trató de un titular de una publicación norteamericana el New York Post donde un periodista básicamente en su titular decía que el Pentágono aún investiga los ovnis puesto en esos términos, bueno, realmente para algunos puede ser sorpresa para otros es decir, bueno, en realidad no nos está diciendo nada nuevo esto es algo que siempre al menos se decía y se negaba y bueno, en realidad hay un poco de todo eso y es cierto, ¿no? Ahora, hay que hacer un poco de limpieza y poner un poco de orden en esto como para comprender desde dónde viene esto y por qué estamos llegando a este punto que yo creo que es muy importante primero que nada yo digo que hay que remontarse diría hace unos tres años atrás cuando empezó a circular unos interesantes cables de Wikileaks donde se anunciaba una serie de comunicaciones lógicamente secretas y reveladas de esta manera entre un personaje un tanto exótico el frontman de una banda rock llamado Tom DeLonge y un importante funcionario de la administración de Obama de Barack Obama el anterior presidente norteamericano y que para hace justamente tres años atrás o cuatro años atrás participaba activamente en la campaña presidencial de Hillary Clinton que finalmente, como todos sabemos resultó derrotada por el actual presidente norteamericano Donald Trump en esos intercambios lógicamente hablaban de un común interés por el fenómeno OVNI de hecho, los Clinton han estado muy fuertemente involucrados en algún momento estuvieron asociados con la famosa iniciativa Rockefeller que también buscaba difundir con argumentos información de calidad sobre la necesidad y la importancia de que tiene que ser estudiado este fenómeno el asunto es que como todos sabemos esta persona Tom DeLonge que realmente bueno es realmente una persona muy muy extraña después tiene también declaraciones desopilantes está en contacto en principio lo que dejaba entrar estos cables con personas destacadas de lo que podríamos llamar el establishment político de seguridad y la industria espacial norteamericana y uno realmente se preguntaba cómo podía ser que una persona de estas características pudiera ser algo de esa naturaleza y bueno realmente tal vez estos detalles de fondo no lo vamos a saber al menos por ahora pero sus resultados se están viendo a las claras ahora esto ocurrió en octubre de 2016 y un año más tarde prácticamente finalizando 2017 es cuando sucede esta gran noticia este otro nuevo gran titular que se dio a conocer esta vez en el New York Times y también otra publicación norteamericana que se llama The Político y también creo que en el Washington Post donde finalmente como un gran encabezado bueno se da a conocer que efectivamente en el seno del Pentágono había estado funcionando un programa que es el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas que básicamente lo que dejaba entrever es que se investigaban fenómenos aéreos inusuales entre otras cosas este famoso programa era el que había estado ocurriendo en principio eso es lo que decía la información de la época entre 2007 2008 y 2012 y que supuestamente había terminado justamente en este año 2012 la realidad es que eso también se cuestionaba se discutía de hecho Luis Elizondo que era el responsable de este programa en sus posteriores conferencias una que dio en Italia el año pasado otra que dio en Estados Unidos a comienzos de este dejaba justamente entrever que ese programa seguía activo y que lo que faltaba es alguien que lo confirmara realmente pero que hasta que no apareciera eso bueno él la única manera de expresarlo era de una manera extraoficial el hecho es que justamente esta noticia empieza a confirmarse o a tomar cuerpo te diría en este último mes han habido dos noticias muy impactantes para aquellos que estamos integrando esta gran comunidad ufológica que de pronto portavoces sobre todo el pentágono salieran y hablaran y reconocieran esto oficialmente bueno casi es como revolucionario algunos incluso lo consideran como una suerte de divulgación suave del fenómeno el hecho es que hacia fines del mes pasado hacia fines de abril otra nueva noticia aparece en los grandes medios y esto es también importante señalar lo estamos hablando de medios importantes y respetados a los estados unidos no digamos estos diarios que suelen ser más bien sensacionalistas sino medios que son muy respetados por la sociedad norteamericana principalmente y esta nueva noticia que es lo que decía que luego de que existieran comunicaciones entre personal militar y responsables del pentágono la marina norteamericana estaba elaborando una pauta para recibir los reportes de su personal militar su piloto principalmente en aquellos casos que hubieran tenido algún incidente algún avistamiento de fenómenos aéreos no identificados esto por supuesto se vuelve algo también extremadamente importante porque los mismos militares habían estado presionando para que eso sucediera y acá bueno tiene mucho que ver esta organización en la que está involucrado Tom DeLonge y Luis Elizondo que es la Two Star Academy of the Arts and Science que justamente es la que está bregando y está haciendo digamoslo así está haciendo lobby para que bueno se produzca esta suerte de revelación y para que justamente las personas responsables se tomen en serio la investigación y el estudio del fenómeno el hecho es que la Armada Norteamericana bueno da este visto bueno donde acepta tomar estos testimonios y así los pilotos o cualquier otro personal militar involucrado no se sintiera desacreditado o que tuviera digamos el temor de sufrir algún tipo de burla o maltrato digamos social o mediático y esto bueno es muy importante porque va a permitir a aquellas personas que justamente han tenido este tipo de experiencias comentarlas más libremente sin temor al que dirán y por supuesto digamos que el broche de oro este justamente se ha dado hace unos días atrás justamente cuando este periodista del New York Post toma contacto con un portavoz del departamento de defensa un hombre de nombre Christopher Sherwood donde dicen que bueno efectivamente este programa que anteriormente investigaba y que supuestamente ya no lo hacía más bueno sigue existiendo se siguen investigando pero acá son muy cuidadosos en cuanto a los términos que utilizan porque no hablan de ovnis no hablan de platillos no hablan de naves extraterrestres hablan de fenómenos aéreos inusuales esto fue un hecho que ha sido destacado principalmente por Nick Pope que este destacado investigador y difusor también del tema de origen británico que en su momento en la década del 90 fuera responsable de la oficina ovni de justamente el departamento de defensa británico él había sido uno de los que impulsara el uso de este término que en inglés es UAP fenómenos aéreos no inusuales como una manera también de dejar de lado el término ovni que había sido ya estigmatizado por decirlo de alguna manera y usado prácticamente como un sinónimo de nave extraterrestre entonces se ha aplicado el uso de este término fenómenos aéreos inusuales entonces lo que están haciendo al menos desde el pentágono es por un lado reconocer la importancia de las experiencias que han tenido su personal militar darle valor ponerlo en estudio en investigación y lógicamente bueno tratar de desentrañar que existe detrás de todo esto bueno como habrán escuchado y por eso lo convoqué a Luis él es como un experto en todo lo que es la temática ufológica internacional él tiene una página en internet Orbital Vision Orbital Mendoza es es Orbital Mendoza Orbital Mendoza Orbital Mendoza blogspot.com Orbital Mendoza blogspot.com donde él periódicamente sube muchos artículos y muchos relacionados con la realidad internacional con respecto al fenómeno OVNI y por eso reitero lo convoqué hoy para hablar de este tema porque sé que es una persona que sabe muy bien lo que está pasando lo tiene muy claro entonces para ir resumiendo y para ir destacando dos o tres puntitos cortos primero aparentemente en base a estas noticias que están circulando el pentágono no es que dejó de investigar el fenómeno OVNI o los fenómenos aéreos inusuales como ellos lo llaman en el 2012 como se dijo en la noticia como vos bien decías allá por fines del 2017 que salió en el New York Times sino que aparentemente aún sigue investigando el tema o sea que nunca dejó de investigar el tema no solo dice eso sino que hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta y es que quien lo está diciendo es un representante del Departamento de Defensa norteamericano es decir y acá hay que hacer una distinción no es el portavoz de la NASA no es el portavoz del Ministerio de Ciencia y Tecnología o algo parecido sino que está siendo abordado por la entidad que vela por la salvaguardia de la seguridad a nivel nacional norteamericana ¿qué significa esto? y esto hay que tenerlo muy presente que ellos consideran que este tema es un tema que está muy ligado con la seguridad y la defensa porque entienden que puede ser una potencial amenaza a sus intereses eso desde un lado sin entrar en historias ideas conspirativas al estilo de la independencia o algo así hay otra cuestión de trasfondo que es muy interesante tenerlo en cuenta y que también lo deja traslucir bastante los estudios que está haciendo la Judestar Academy acá existe también un interés no solo en conocer cómo funcionan operan este tipo de aparatos que inteligencia hay por detrás sino que se lo están viendo como vehículos de una tecnología avanzada y una tecnología que ellos consideran que puede potencialmente este el término potencialmente ser utilizado en su contra cualquier cosa que ellos no logren controlar o dominar se devuelve ellos lo consideran como una potencial amenaza entonces esto es muy importante porque cualquier país que se precie tener un aparato de defensa desarrollado tratan siempre de pensar en contramedidas a ese tipo de tecnologías y por supuesto este otro aspecto digamos menos divulgado pero que está ahí siempre latente que es la posibilidad de acceder a lo que luego se conoce como ingeniería inversa la posibilidad de en alguna situación o circunstancia poder acceder a esa tecnología duplicarla replicarla y apropiarla de alguna manera ellos reconocen y varias veces lo ha dicho en sus conferencias Luis Lizondo quien tenga la capacidad de acceder a ese tipo de tecnología se va a encontrar lejos por encima del resto de las potencias que dominan nuestro planeta así que bueno existe lamentablemente también un interés en la defensa y bueno sobre el poder detrás de todo esto ahora es muy notorio el doble discurso porque por un lado hablan de fenómenos aéreos inusuales como que están hablando de algo así inmaterial etéreo o sea no muy definido pero por otro lado se está hablando de ingeniería inversa materiales es como que o es algo concreto sólido o es algo así medio figurado digamos ¿no? todavía le falta unificar un poco el discurso o cómo transmiten la información digamos ¿no? bueno entre las discusiones surgen algunas muy interesantes cuando hablo de discusiones son esas cosas que se debaten en las redes sociales en los distintos medios de la comunidad donde se habla de estos temas donde una de las cosas que aparece también es el interés que tiene justamente el Pentágono en desarrollar dentro de sus procedimientos no sólo técnicas o métodos para registrar mejor estos fenómenos sino pensar en los sensores los equipos que ellos tienen disponibles a lo largo y a lo ancho del planeta tenerlos alistados y preparados para registrar este tipo de eventos uno muchas veces no tiene conciencia de esto o capaz que sí la tiene pero no de una manera muy concreta pero Norteamérica tiene básicamente ojos y oídos por todas partes del mundo ellos tienen por un lado y esto es un detalle muy interesante prácticamente en todos los fondos oceánicos unos sistemas digamos que son digamoslo así serían como una suerte de micrófonos submarinos que registran justamente el paso de distinto tipo de objetos que puedan pasar debajo del agua principalmente pensando siempre en submarinos de potencias adversarias pero lógicamente bueno se puede detectar en el camino alguna que otra cosa y yo creo que de hecho ha ocurrido y quizás dentro de poco algo de eso sepamos cuando se estrene al menos en los Estados Unidos este nuevo documental en el History Channel que se llama No identificados la historia de la investigación OVNI en los Estados Unidos y también bueno otra cosa así como escuchan los océanos también contemplan no solo los hilos sino que ven el espacio ellos tienen no solo radares sino tienen telescopios instalados en distintos lugares que son capaces de ver y fotografiar con sus telescopios satélites geostacionarios que están a 40.000 kilómetros de distancia de la Tierra por lo tanto si existe esa capacidad lógicamente se puede captar y registrar cuestiones que estén más cerca bueno imaginémonos de qué puede tratarse hay una persona o un hombre que siempre estuvo dando vuelta en los últimos años que es Luis Elizondo que aparentemente bueno trabajó para el Pentágono y ahora está trabajando para un medio privado haciendo un documental ¿quién es esta figura Luis Elizondo? ¿qué papel juega realmente? bueno Luis Elizondo en algún punto está compartiendo lo que sería ser la cara visible junto con Tom DeLong de esta organización privada que se llama Sudestar Academy que es una entidad o un podríamos decir que es una empresa que lo que está buscando es por un lado yo diría impulsar nuevamente una cultura ovni pero desde el punto de vista de está respaldada por documentos o por información fidedigna a diferencia tal vez de otras experiencias anteriores donde los materiales que se utilizaban eran altamente especulativos o dudosos material que tal vez no resultara concluyente en esta ocasión y justamente con este documental que esta miniserie documental que consta de seis episodios lo que busca justamente es instalar la idea de que existen testigos de que existe información de que existe evidencia valorable estamos hablando de registros en radares de aviones en radares de barcos en múltiples sensores han sido filmados es decir una información lo suficientemente bien respaldada desde el punto de vista de la evidencia y de testimonios como para que no solo aquellos que son entusiastas del tema sino aquellas personas que son responsables de tomar decisiones de que finalmente lo tomen en serio y por supuesto le quiten a la discusión del fenómeno ovni todo un sesgo valorativo pensando que se trata de un mito o parte de un folclore contemporáneo si están detectados si están filmados si existen otro tipo de evidencias materiales lógicamente no estamos ante algo meramente folclórico o fantasioso es algo real que realmente se constituye en un gran enigma para muchas personas y bueno en este caso el pentágono lo está dando a entender se convierte hasta en una cuestión de interés para la seguridad nacional pero vos actualmente ¿qué pensás de Luis? está el de Luis Elizondo ¿cuál es su interés real detrás de este tema digamos o sea ¿él sigue trabajando para el gobierno o ya digamos o no? bueno a ver en las últimas conferencias él afirmaba que podía revelar algunas cosas pero que otras no porque él estaba sometido a un juramento por el rol que él desempeñó en su momento porque él ha sido oficial de inteligencia así que bueno no es un cargo menor él pertenecía a la agencia de inteligencia de la defensa entonces si él no recibe una autorización justamente para hablar libremente tiene ciertas restricciones pero lo que se está viendo últimamente digo yo con esto de la armada norteamericana aceptando y analizando las declaraciones de su personal o esto último que ha aparecido del pentágono reconociendo que aún investiga ovnis significa que el lobby que se está haciendo donde participa él participa otros integrantes de esta entidad que son antiguos miembros de la inteligencia de la industria de la industria aeroespacial norteamericana muy importante bueno ese lobby estaría dando resultados y uno acá lo que puede distinguir es la existencia quizás uno hasta más adelante quizás no tenga una relación muy concreta pero como que pueden existir y han existido seguramente dos facciones históricas tal vez una que esté dispuesta a abrir el juego y a decir bueno mire acá están pasando cosas inexplicables y no podemos dejarlas guardadas bajo siete llaves hay que analizarlas estudiarlas porque realmente tienen importancia para nosotros y quizás y probablemente lo que ha predominado desde 1947 en adelante esta otra facción que conoce sabe y prefiere mantener silencio incluso desacreditar porque bueno la información que está detrás de todo esto es sumamente importante yo insisto hay información que puede ser muy valiosa desde el punto de vista militar pero incluso desde el punto de vista científico y tecnológico estamos hablando de vehículos con capacidad para desplazarse en distintos medios desarrollar importantes aceleraciones capacidad de flotar de hacer maniobras inexplicables entonces lógicamente quien controle o esté en condiciones de controlar eso puede controlar el mundo si quisiera así que bueno ahí supongo yo intereses en pugna y sobre todo es un hecho que ya todo el mundo lo conoce todo el mundo tiene conocimiento estoy hablando del fenómeno ovni y realmente tratar de mantenerlo en silencio es acreditarlo está resultando inútil yo creo que esta gente quiere dar un paso adelante y bueno tratar de buscar no solo respuestas sino incluso ver que sus productos pueden surgir de esta investigación que pudieran ser aprovechables para la evolución de nuestra humanidad para ir terminando te voy a pedir una reflexión más global o sea nos vamos no solamente nos vamos a ver el mundo en su totalidad el año pasado Rusia y China también de alguna forma están empezando a impulsar la investigación oficial de estos temas de hecho nuestra compañera y amiga Andrea Simondini estuvo en Moscú el año pasado al respecto comentario al margen ellos por ahí tienen una visión más directa del tema o sea ellos hablan de ovni según nos comentaba Andrea no hablan de fenómenos aéreos inusuales ellos hablan directamente de ovni de naves extraterrestres pero bueno globalmente esto que este comunicado al pentágono esta noticia que circuló en los últimos días ¿cómo afecta si es que afecta en algo al panorama global de la investigación del tema ovni etcétera o por ejemplo nosotros en Argentina o en Latinoamérica en qué nos afecta o en qué nos puede afectar todo esto bueno muy buena la pregunta Carlos la realidad es que pensemos primero en nuestra región históricamente un poco la política de investigación del fenómeno te estoy hablando desde la década del 50 60 en adelante estaba muy regida por la influencia norteamericana al punto que como pasaba acá en Argentina por ejemplo los cuestionarios de investigación de las comisiones oficiales básicamente eran réplicas de las que utilizaban la fuerza de la norteamericana con el proyecto Libro Azul por poner un ejemplo y entiendo que en el resto de los países se adoptaban políticas similares y cuando digo políticas similares quizás también existía este hecho de investigar por un lado y por otra parte tratar de restar la atención o que el foco no se pusiera justamente en este tema y causar algún tipo de distracción o pongámoslo entre comillas descréditos para que bueno justamente un tema tan relevante como este y sobre todo muy susceptible el interés norteamericano quedara solamente ante los ojos de aquellos que debieran ver este tipo de información ahora si uno lo extiende a nivel mundial bueno sin duda que decisiones de países centrales como pueden ser Estados Unidos son sumamente relevantes ahí nomás al poco tiempo de que surgió este planteo por parte de la Marina Norteamericana de desarrollar pautas para recibir todos los testimonios de su personal militar ahí Nick Pope ni Lerdo ni Perezoso empezó a plantear una suerte de lobby para que eso se aplicara por ejemplo en el Ministerio de Defensa Británico entonces ahí ya estamos saltando y pasando a Europa y lógicamente todo aquello que estén interesados en el tema en los distintos países siguen esto con atención ven esto con atención y lógicamente bueno se plantearán si Estados Unidos hace eso qué estamos haciendo nosotros y en caso de que no lo estemos haciendo por qué no lo hacemos y yo creo que bueno en nuestro país estamos ante una situación similar yo creo que este tipo de noticias tiene o debería tener que causar algún impacto y bueno adoptar una postura que implique aceptar con una mentalidad abierta y libre de prejuicios la necesidad de investigar científicamente racionalmente con recursos científicos y tecnológicos la naturaleza que está detrás del fenómeno ovni vos mencionaste bien lo de Rusia lo de China que son países clave no solo son clave sino que son hasta este momento bueno países que actúan como adversarios de Norteamérica y bueno evidentemente el hecho de que exista este tipo de tecnología avanzada evidentemente no es solamente de interés de los Estados Unidos sino que otros grandes jugadores persiguen el mismo propósito lo único que bueno nosotros por ahora sabemos más de Estados Unidos ojalá más adelante sepamos algo algo de China y de Rusia que bueno son países muy importantes con desarrollos también científicos y tecnológicos en materia aeroespacial muy importantes ¿podríamos estar ante las puertas de una entre comillas guerra fría ufológica? y pensando en el tipo de tecnología que está involucrada yo me atrevería a decir que sí porque quien logre lógicamente tener acceso a información sobre todo a esta tecnología de una manera directa tener contacto directo con elementos que estén asociados a este tipo de tecnología que está en discusión bueno marca la diferencia así que sin dudas existe algo así lo que pasa es que uno tal vez tendría que diferenciar entre lo que es la comunidad ufológica civil que generalmente tiene más diálogo más intercambio y las investigaciones oficiales que puedan ocurrir en el seno de cada uno de los países donde ahí sí están más involucrados cuestiones de seguridad de seguridad de defensa de inteligencia metida de por medio y bueno ahí hay mayores restricciones sobre todo la divulgación de información de hecho en estas noticias que vienen de Estados Unidos ellos que dicen van a investigar estos reportes de su personal militar pero no van a difundir detalles de lo que acontezca a lo sumo dirán en tal lugar pasó tal cosa pero sin dar detalles que involucren justamente despliegue de tropas disposición de barcos en tal o cual lugar del mundo porque bueno o radares que hayan detectado porque todo ese tipo de información es información sensible para la defensa de cada uno de esos países así que bueno yo creo que estamos quizás ya y sin darnos cuenta en una suerte de guerra fría eucológica Luis muchísimas pero muchísimas gracias por tu tiempo por tus conocimientos y seguramente volveremos más adelante a hablar de todos estos temas de la realidad internacional digamos en cuanto a la investigación a nivel oficial del tema OVNI y todo lo que lo rodea como no Carlos siempre un gusto así que seguiremos hablando de estos temas que bueno tanto interés nos causa todos nosotros ¿no? igual de la gente o